El DJ negro estaba aquí desde las 9 de la mañana y Miguel Morán para esperar a ver si la lluvia, gracias a Dios, la lluvia paró. El DJ negro estaba aquí desde las 9 de la mañana y Miguel Morán El DJ negro estaba aquí desde las 9 de la mañana y Miguel Morán El DJ negro estaba aquí desde las 9 de la mañana y Miguel Morán El DJ negro estaba aquí desde las 9 de la mañana y Miguel Morán y Miguel Morán